Saludos en nombre de nuestra Policía Nacional con el objetivo de esclarecer los hechos delictivos y que los infectores de la ley sean sancionados. En las últimas horas, nuestros agentes policiales han recuperado varias motocicletas con denuncia de sustraída en la región este. Tanto en el caso que en la Romana, varias motocicletas fueron recuperadas. Dentro de ellas, una marca Yamaha color azul, el cual había sido sustraída de una residencia. Pues este será sometido a la acción de la justicia. También la pasó la marca Niponia color rojo recuperada en el sector de Río Salado. Pues también esta persona será puesta a disposición del Ministerio Público. De igual forma, en Villa Pereira también fue recuperada una motocicleta marca Suzuki AX100 color negro, el cual también ha sido sustraída en el sector de Villa Verde mediante descubrir la residencia de un ciudadano las cuales serán de vuelta a los mismos, luego de los operativos correspondientes. Pues también en otro orden destacamos que en Verón Punta Cana fue apresado un hombre el cual tiene una denuncia de unas dieciocho motocicletas de haber sustraído. Se trata de José Manuel Arias, el flaco, quien fue detenido por un equipo de Vicrim, recuperando las motocicletas que luego eran desmanteladas. Pues nuestros agentes policiales recuperaron numerosas piezas y chasis de diferentes marcas de motocicletas y pasolas. De acuerdo a las investigaciones, el flaco actuaba cometiendo los robos de motores en marquesinas y parqueos de moras de la madrugada. El equipo de investigaciones en Verón Punta Cana ha recuperado varias motocicletas en los sectores de la Cristianita, Brisas del Mar, Municipio Guaymate, La Romana, El Seigo y Santo Domingo. El imputado, quien cuenta con un largo historial delictivo, será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Los agentes continúan trabajando en la recuperación de más motocicletas. En otro orden, gracias a las labores preventivas, nuestros agentes policiales envían a la justicia a dos menores de edad, los cuales fueron detenidos en estos operativos y se le ocupó varias sustancias controladas en Barrio George. Esto con el objetivo de mantenerlos en público, pues en paz social, los agentes policiales cuando estaban trabajando en las labores preventivas, pues estos jóvenes con perfil sospechoso, pues fueron enviados a la justicia, serán enviados a la justicia, pero sobre todo, estos pues fueron enviados a la subdirección de la BNCB para los fines legales correspondientes, igual que lo ocupado. Las sustancias controladas, aproximadamente unas 164 bolsitas de presunta marihuana, 48 porciones de crack, entre otros, todas esas evidencias serán enviadas a la BNCB para que cumplan con los cambios de edad correspondientes. Pues es todo lo que tenemos hasta el momento, muchas gracias por acompañarnos.